Se trata de dar a conocer los fondos adjudicados en Fondad Regional y Fondo Audiovisual y estamos muy contentos, estamos compartiendo con varios de los gestores, artistas que se adjudicaron en este proceso 2016 y poder decir que dentro de los proyectos que financiará Fondad se encuentran 21 proyectos que ascienden en conjunto a 177 millones de pesos. A eso también habría que agregar los tres proyectos que se adjudicaron en Fondo Audiovisual, lo que asciende también a 50 millones de pesos. Nosotros estamos muy contentos por haber recibido este, haber sido favorecidos con el Fondo Audiovisual Nacional. Nos sentimos más que orgullosos porque esta es una instancia que se ve a nivel nacional, en donde hay gente que no nos conoce, no nos ubica y eso aún más lo hace más complicado y más competitivo. Estamos hablando de cientos de festivales de cine internacionales en Chile, más todavía muestras de cine en otras partes y regiones del país. Y qué mejor que tener nuevamente la décima versión de la muestra de cine por el sur latinoamericano. Primera vez que estamos contando con los recursos más o menos que nosotros hemos proyectado. Para hacerlo siempre hemos funcionado un tercio, un cuarto del presupuesto, así que tenemos mucha expectativa de este año poder realizar una actividad y un evento del carácter importante para la región y a nivel nacional que siempre hemos querido hacer.